hay que ver la madre que me parió después dice que si los multa que si no los multas te fíjate en la moto y sin casco y seguramente que hasta ni tendrá papeles y será capaz de venir para acá buenas tardes caballero y buenas tardes vamos a ver una cosa cómo se le ocurre ir en moto y sin llevar casco porque yo llevo acá en españa dos meses nada más y allá en argentina yo llevo circulando 30 años con moto y allá no usamos casco allí la circulación en lo que es en la moto ciclomotor y 125 centímetros cúbicos no se lleva casco pues mira me vas a dar la documentación del vehículo los papeles de la moto los papeles de la moto a ver cómo se lo explico yo allá en argentina no llevamos los papeles de la moto en los hartos nunca porque dirá usted me preguntará por qué no lleva los papeles de la moto porque allá hay mucha delincuencia nos pueden robar los papeles de la moto si le roban los papeles se lo falsifican si lo se los mandan a otra moto son follones que quiere que le diga pues no llevo los papeles de la moto porque porque allá en argentina no se llevan los papeles de la moto ni lleva los papeles ni llevas el casco no y tampoco llevan las luces encendidas pues te voy a tener que denunciar por llevar las luces apagadas que me estás contando por la madre de la concha de mi madre si son las dos de la tarde es de día ese día pero en argentina es de noche chiquitín